Cuba Información Vamos a conversar en Cuba Información con Manuel López Rodríguez. Él es, y ha sido durante muchos años, el coordinador del Comité Nacional Ucraniano por la libertad de los cinco héroes cubanos presos en Estados Unidos, que han estado presos en Estados Unidos 16 años y que, felizmente, hoy están ya en su patria, en Cuba. Y vamos a charlar un poco sobre la relación tan personal que has tenido con Antonio Guerrero, uno de los cinco que, precisamente, ha sido amigo de Manuel desde los 14 años. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias. Buenas a los amigos de Cuba Información por darme, agradecido de darme esta oportunidad. Y un saludo para toda la teleaudiencia solidaria de Cuba Información, que tan importante labor ha realizado para lograr esta victoria de que Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René estén de regreso en la patria, abrazados al cariño de todo el pueblo cubano, de sus familiares, y por la labor solidaria que realiza Cuba Información en todos los temas concernientes a Cuba, contra el bloqueo, contra la ley de ajuste cubano. Yo soy un fiel seguidor y lector de todas las noticias de Cuba Información. Muchas gracias. Decíamos que tú tienes una amistad desde los 14 años con Antonio Guerrero, que es uno de los cinco héroes cubanos, y durante tiempo has sido una de las pocas personas que has tenido una correspondencia directa con él en prisión. Bueno, cuéntanos un poco cómo era este sistema de correspondencia con Toni. A mí me une una relación de amistad con Antonio Guerrero Rodríguez, como tú bien decías, desde los 14 años. Ya hace ya más de 42 años, desde el año 72. Y juntos transitamos la escuela en La Habana, tanto la escuela secundaria como el preuniversitario. Y después juntos estudiamos en la capital de Ucrania, en Kiev. Él terminó la carrera de ingeniero en construcción de aeródromos en Kiev y yo la de economía. Son cosas del destino que me llevaron a esta amistad y para mí, desde entonces, o sea, no ahora que ya Toni es un héroe conocido en todo el mundo. Desde entonces para mí Toni era ya un líder que me enseñó mucho desde que éramos niños y el cual influyó mucho en mi formación, en lo que soy hoy, como hombre, como cubano. En ello tiene mucha influencia Toni Guerrero, desde entonces. Desde que Toni salió de la prisión de máxima seguridad de Colorado y pasó a la prisión de Mariana, a una prisión de mediana seguridad, tuvo la posibilidad de tener acceso a un llamado correo electrónico, que es un sistema que tiene parte de las prisiones de los Estados Unidos, un sistema que es cobrado al prisionero y caro de tener acceso con cierta cantidad de personas, sobre todo que lo hayan conocido antes de ingresar en la prisión. Entonces, una de las personas que él declaró fui yo y tuve la suerte y la responsabilidad también, porque ser amigo de Toni es una responsabilidad, es una suerte y es una responsabilidad también. Tuve la suerte de mantener un carteo prácticamente a diario con él en pequeños mensajes, pero eso también nos dio la posibilidad de crear una red de amigos de todo el mundo, de Cuba y de todo el mundo, incluido de personas en España, que mantenían correspondencia con Toni a través de nuestra dirección de correo electrónico. También has participado en la edición de este libro, en este caso de otro de los cinco héroes cubanos, Humor from my pen, es un libro de caricaturas, de dibujos, hechos por Gerardo. Bueno, preséntanos un poco este libro. En Ucrania siempre nosotros comenzamos, ingresamos en la campaña por la libertad de los cinco, te puedo decir que prácticamente desde el año 1998, semanas después de que ellos fueron apresados injustamente. Por esos días Toni cumplía 40 años de edad, el 16 de octubre. Fueron apresados el 12 de septiembre, el 16 de octubre del año 1998 Antonio Guerrero cumplió 40 años. Y yo me disponía a darle la sorpresa con una llamada telefónica y felicitarlo por su cumpleaños. Ya para entonces hacía siete años que no nos veíamos. Y entonces, desde entonces nosotros, tuve en aquel momento el impacto de conversar con May, su compañera norteamericana, que tanto también ha apoyado la campaña por la libertad de Antonio y de los cinco, que fue la persona que, por medio de la cual se logró la publicación del primer poemario de Toni desde mi altura, May, norteamericana, de que ella me explicara la situación inicial que tenía Toni. Y desde entonces ya nosotros nos dimos a la tarea de dar a conocer la verdad sobre Antonio. No eran los cinco todavía, ¿no?, sobre Antonio y sus compañeros. Digo que no eran los cinco porque ya eran los cinco entre ellos, pero no eran conocidos para nosotros como los cinco. A partir de ahí en Ucrania se desarrolló una labor amplia. Amplia, como mismo se realizó una labor amplia en Cuba, sobre todo, que es nuestro ejemplo, a seguir y en muchos países del mundo, incluyendo España. Hicimos muchas, las más disímiles actividades. Hay quien decía que no se imaginaba hasta dónde vuela la imaginación de un revolucionario, ¿no?, para dar a conocer la verdad de los cinco. O sea, hicimos mítines, manifestaciones, mesas redondas. Organizamos la visita de Leonard Wenglas, del gran compañero Leonard Wenglas, de Maruchi Guerrero, de Tonito Guerrero a Kiev, a Ucrania. Muchas reuniones, recorrimos todo el país. Hicimos la traducción de muchos videos, de mucho material, de mucho material al idioma ruso, al idioma ucraniano. Nuestra página web también, creamos nuestra página web. Muchos programas de radio, de televisión. Escribimos mucho en la prensa escrita, tanto en la de izquierda como en la prensa burguesa. También muchos conciertos también, en los cuales incluso participaron cubanos que viven en Ucrania. Mucha labor se hizo por niños, por jóvenes, por personas mayores. Pero siempre fuimos conscientes de que había que influir en la sociedad norteamericana. Siempre. Que teníamos que apoyar la labor que hacían los comités en los Estados Unidos. Porque a fin de cuentas, la victoria de la... Siempre tuvimos fe en la victoria. Personalmente siempre tuve fe en la victoria. Y siempre tuve fe en que la victoria nos iba a llevar la solidaridad internacional. Apoyado también por la voluntad del gobierno y las gestiones del gobierno de Cuba y del partido. Apoyado también por la fuerza legal de todos los compañeros y compañeras abogados que trabajaron fehacientemente en el caso. Y sabíamos que teníamos que de alguna forma, desde nuestro rincón geográfico Ucrania, también influir en la sociedad norteamericana. De esta forma, pues siempre organizábamos manifestaciones frente a la Embajada de Estados Unidos y la residencia del embajador. Hacíamos campañas paralelas a las campañas que se hacían en Washington. Se hacía una semana en Washington. Nosotros también diariamente hacíamos durante toda esa semana también acciones en Washington. Nos unimos a la campaña de los días 5 por los 5. Nos unimos también a todas las campañas, incluso que nacieron, por ejemplo, de un millón de firmas por la libertad de los 5 que fue lanzada desde España. Nosotros recogimos entonces 87.000 firmas. Nosotros recolectamos cientos de miles de firmas por la libertad de los 5. Decenas de miles de cartas enviamos a las autoridades norteamericanas por diferentes vías. Y una labor que hicimos fue la de los libros también. Editamos 5 libros, 3 de poemarios de Antonio y 2 de la obra, más bien de caricaturas de Gerardo. Este segundo libro que presentamos hoy aquí en el ICAP, lo lanzamos en Ucrania el 22 de octubre del 2014. Es un Drawings by Gerardo Hernández Nordello, Humor for My Pain. Fue un libro que preparamos en un idioma que no es el nuestro, en idioma inglés. Es un libro que es el resultado de la unidad, de la unidad que nos imprimió nuestro comandante Fidel. Porque en él trabajaron compañeras y compañeros de muchos países, de Venezuela, de Estados Unidos, de México, de Argentina, cubanos residentes en Cuba, cubanos residentes en Estados Unidos, cubanos residentes en Ucrania, compañeras y compañeros ucranianos, un gran grupo de profesionales de diferentes ramas del haber y el saber, aunque no somos profesionales de la edición, pero sabíamos que teníamos que dar nuestro aporte a la libertad de los cinco. Entonces creamos este libro. Primeramente lo lanzamos en Ucrania, yo decía, mil ejemplares, que lo estamos distribuyendo de manera gratis, principalmente a los países de habla inglesa. Hemos traído 350 ejemplares a Cuba. Hoy aquí se distribuyeron aquí en el ICAP en la actividad presidida por el propio Gerardo, una actividad muy linda que se dio aquí hoy, alrededor de 100 ejemplares se distribuyeron hoy. Hemos enviado 300 ejemplares a Londres, pero también hemos enviado ejemplares a Estados Unidos, a Canadá, a Sudáfrica, a Irlanda, a otros países. Pero lo más importante de este libro es que ya logramos su segunda edición en Estados Unidos. El 2 de diciembre, coincidiendo con el aniversario del desembarco de Graham, logramos que el libro fuese editado por la editorial Letra Viva en Miami, en el mismísimo Miami. Y el libro se está distribuyendo a través de la red de librería en Estados Unidos, se está distribuyendo como libro digital y también como libro impreso. Pero incluso si las compañeras y compañeros, fundamentalmente de los comités de los países de habla inglesa, principalmente en Estados Unidos, se dirigen a la editorial Letra Viva, le podemos conceder el libro a un precio muy ventajoso. También para que den a conocer, lo empleen como una herramienta eficiente para dar a conocer la verdad sobre los 5, la injusticia que durante más de 16 años se cometió contra Gerardo y contra los 5. La solidaridad con Cuba y la solidaridad con los 5 en Ucrania, sobre todo ahora, es bien difícil, ¿no? Dada la coyuntura política, dado el nivel que ha alcanzado el anticomunismo, las fuerzas neofascistas, ¿cómo se vive actualmente o cómo se puede hacer solidaridad con Cuba en un país como Ucrania? El movimiento de solidaridad con Cuba en Ucrania es un movimiento muy fuerte, es uno de los más fuertes porque proviene de la Unión Soviética. Estamos hablando... Históricamente, el movimiento de solidaridad con Cuba en Ucrania parte de la crisis de octubre del año 62. Sabemos que 44.000 soldados y oficiales estuvieron emplazados aquí en Cuba y que hombro con hombro estaban dispuestos a dar la vida junto al pueblo cubano por la independencia de Cuba. Y entre ellos habían 14.000 ucranianos. Ahí es donde, para mí, nace la historia de la soledad con Cuba. Ya de esto estamos hablando de hace 53 años, ¿no? Posteriormente, durante prácticamente 30 años, Ucrania se destacó muchísimo en la preparación de profesionales para Cuba, de más de 10.000 profesionales, en las más disímiles ramas del haber y el saber. Uno de ellos es Antonio Guerrero Rodríguez, que se graduó, ya yo decía, de ingeniero en construcción de aeródromo. Miles de ucranianos trabajaron en Cuba en la formación de empresas de las diferentes ramas de la economía aquí en Cuba. O sea, el apoyo fue fuerte. Pero después hubo 22 años, ya después de la llamada Ucrania independiente, a partir del año 91, hubo 22 años del programa cubano de atención médica a los niños dañados por la catástrofe de Chernobyl, por el cual fueron atendidos más de 24.000 niños aquí en Cuba. O sea, no estamos hablando de dos ni de tres. Hoy en día vas a cualquier punto geográfico de Ucrania y te encuentras familias que algún niño, que ya son hombres y mujeres, jóvenes, fueron atendidos aquí en Cuba. A muchos se les salvó la vida. A muchos se les hicieron incluso operaciones que en un país capitalista cuesta cientos de miles de dólares. Cuba nunca declaró el costo de esa atención. Aquí para ellos todo era gratis. Es el programa humanitario más largo que conoce la civilización. Entonces son 53 años de amistad que no lo puede borrar un fascista así como así. No lo pueden borrar incluso los medios de prensa manejados por la ultraderecha así como así en dos años, ni tres, ni en diez, ni en veinte. No se puede borrar. La situación en Ucrania ahora es muy difícil, desgraciadamente. El poder fue tomado por un gobierno de ultraderecha neofascista en el cual incluso los cabecillas de este gobierno, o sea, no estamos hablando solamente del presidente, sino los cabecillas por separado de este gobierno son anticubanos, son pro-yanquis, uno por uno. Muchos de ellos graduados en las academias norteamericanas. Ahora sabes bien que hay tres miembros del gobierno en este último gobierno que conformaron. Hay tres miembros del gobierno que son extranjeros. Hay una norteamericana, hay un georgiano, el ministro de Salud es de Georgia. Hay una norteamericana que es la ministra de Finanza. Hay un ciudadano de Lituania que es el ministro de Desarrollo Económico. O sea, tienen el país cogido por el cuello. Esas personas reciben las indicaciones y las instrucciones directamente del gobierno norteamericano. Hace poquito, cuando en el Parlamento la ministra de Finanza llevó a aprobación un nuevo impuesto, para poner, por ejemplo, un ejemplo más, un nuevo impuesto a las empresas importadoras. Y tuvieron que llevarlo a discusión en tercera instancia. Ella prácticamente, con malas palabras, se dirigió a los diputados. Y los diputados saben que tienen que aprobarlo. Porque detrás de las espaldas de ella está el gobierno norteamericano. La situación es difícil y es difícil para el movimiento de solidaridad. Hay muchos compañeros que han tenido que irse del país, que están viviendo en otros países, porque pueden ser ajusticiados. Hay muchos compañeros que han sido torturados. Hay muchos compañeros, como tú bien sabes, el compañero periodista Anatoly Mayesky, redactor jefe del periódico la voz de los obreros y campesinos, que está en prisión y sujeto a ser condenado a 10 años de cárcel. Este compañero, incluso en las condiciones actuales, es difícil. Nunca dejó de publicar la verdad sobre los cinco R. Nunca dejó de luchar por la libertad de Gerardo, de Ramón, Antonio, Fernando y René. ¡Gracias!